Buya, lo escuché más fuerte, la gente más alegre, una buya Mi amor, Navarro, Producciones, grabando de hermosa chico La gente de Sabatillas y Rumba conmigo, en todo el vero, oye lo Néstor Y la palma, 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 la palma Vamos a Cupidos, y luego Cupidos enamorado, seguía para luchar la canción Necesito una dosis, pero no va a olvidar, otra vez te he traicionado, se ha merecido el corazón Lo que prometí un día, me da de dolor, pero no me hiciste caso, ahora te toco el dolor Pero no me hiciste caso, ahora te toco sufrir Ringo, producciones Ringo, producciones Ringo, producciones Ringo, caminando de hermosas chico Y para Niva Ucho, talento y guis, buena salida ¡Oh! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Eso! 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 ¡Eso es! Yo he visto con Niva Ucho, y yo he visto con zapatillas de ruido ¡Ajá! No se hizo con Palabra, tu amor está funcionando, salimos de su corazón Yo he visto mi tía, no quedarme de mi mamá, pero no me hiciste caso, ahora toco conmigo Pero no me hiciste caso, ahora toco conmigo ¡Y yo he visto ahí! ¡Oh! 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 ¡ Seguro te luchará Si el amor tanto en el trono Seguro te encontrará Si el amor tanto en el trono Seguro te encontrará Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bueno Estúpido Juclo llegará para el gringo Producción Las manos arriba, las manos arriba Manos arriba, manos arriba Cuando te sueles, cuando te sueles Cuando te sueles Si quieres bailar Le dame la mano Si quieres bailar